El vocabulario español, hispánico, está lleno de expresiones, de términos, de palabras, y hay una en particular que es muy curiosa, la palabra unción. La palabra unción es curiosa porque cumple todo un amplio espectro de significados que van desde la corrupción hasta incluso la santísima bendición antes de que una persona fallezca, ¿no? Y la plasticidad que tiene esta palabra tiene que ver precisamente con el hecho de que la puedes juntar con otras palabras y entonces formar significados muy diferentes. No es lo mismo, de hecho, hablar de unción extrema que de extrema unción. Unción extrema significaría una persona extremadamente corrupta y extrema unción significaría una persona que está al borde de la muerte y que pide recibir la última bendición. Y qué curiosidad que Pedro Sánchez, tal vez, ayer en el Vaticano haya vivido los dos extremos de los términos que cubre el amplio espectro de esta palabra, justo en el mismo momento, estando en el Vaticano y viendo cómo iba transitando desde la unción extrema hacia la extrema unción con el Papa Francesco. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente la muerte política de Pedro Sánchez, como ayer vivimos, transitamos, lo vimos pasar con esa icónica imagen, cruzando las guardias del Vaticano, las guardias suizas, pasar de la unción extrema a la extrema unción. Sí, porque se han dado hasta el momento, hasta 15 versiones diferentes sobre la venida de Delcy Rodríguez a España y la famosa maleta y el contenido que tenían. Y la verdad que el gobierno y las distintas personas acólitas a Pedro Sánchez, conforme dicen una cosa y los hechos y las pruebas demuestran que no es así, siguen buscando una mentira para huir del tener que decir la verdad. Es increíble cómo, además, ayer no sólo Pedro Sánchez se desmentía de sus propias palabras de hace unos años, sino que en el mismo momento prácticamente Pilar Alegría daba una versión totalmente diferente. Esto nos devuelve, nos permite concluir que Pedro Sánchez es un cadáver político, es una persona que ya no se sostiene a base de argumentos en el poder y sólo lo hace a través de artimañas, a través del engaño, del embuste, del aprovechamiento de los demás, como aquel que salta de rama en rama tratando de no caerse al suelo y tratando de dilatar al máximo el momento de su caída. Una caída que es inevitable y unas ramas de árbol que ya no les sostiene. Estamos ante el final de Pedro Sánchez del Sanchismo, que es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Entonces, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar no sólo estas versiones diferentes, no sólo vamos a poner al desnudo los engaños de estas personas sin escrúpulo, extremadamente peligrosa que han tomado el poder para beneficiarse de lo que es público y mantener una serie de redes criminales con el fin de beneficiarse o beneficiar a terceros que a la postra le mantienen en el poder, sino que además, al final del vídeo, te daré la versión psicológica. Lo más importante de este vídeo lo tienes al final, donde te hablaré cómo hemos podido llegar a esto, cómo ha llegado Pedro Sánchez a esto, cuáles son las dinámicas del poder que hace que una persona consiga ser sostenida a ultranza por parte de un grupo de acólitos que le mantienen, incluso cuando la evidencia demuestra que sus relatos y sus mentiras no se sostienen. ¿Cómo pueden haber llegado a tener tanto poder y tanta fuerza e influencia unas personas que en el fondo no son más que maleantes, malhechores, criminales, mentirosos, embusteros, con amplios rasgos de psicopatía y narcisismo, y que han logrado manipular a tantas personas para escalar en las estructuras de poder y hacerse, no sólo con un partido político, sino, además, con un entero gobierno y un entero país? Todo esto atiende a unas dinámicas sociales, psicológicas, que se dan en todo tipo de grupos sociales, se dan también en las empresas y en las organizaciones, tanto es así que te habrás preguntado, si lo has presenciado alguna vez, ¿cómo puede ser que ese directivo se haya rodeado de los peores y nadie es capaz de echarlo de la empresa por todas las tropelías que está cometiendo? Sucede también en las organizaciones, ¿verdad? Sucede porque esto atiende a una estrategia que te voy a desvelar al final del vídeo. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que Pedro Sánchez ha llegado a contaminar, a untar tantas instituciones, que así es como se está manteniendo en el poder, pese a que la evidencia de los hechos le están demostrando, nos están demostrando, que es un tipo que básicamente gobierna para criminales, que tiene a terroristas, perpetradores de golpe de estado, legisla para violadores, legisla para corruptos, legisla para marversadores, legisla para dictadores, o al menos no declara, no se declara y no se posiciona internacionalmente en contra de los dictadores. Reconoce regiones que no son países que están gobernadas por criminales y por terroristas. Legisla también para el tráfico de personas en el estrecho con el tema de la inmigración, cubriendo el tráfico de seres humanos, obras humanitarias, bajo el lema de que hay que protegerles y hay que darles algún amparo. Y además, ayer se ha descubierto que facilita y protege el tráfico ilegal de metales preciosos como el oro, a través de esta, en fin, entrega de Delcy Rodríguez en Barajas a José Luis Ábalos, que supuestamente tendría que contener oro. A Pedro Sánchez solo le falta aliarse con el tráfico de armas y el tráfico de drogas, de estupefacientes, porque parece que con todo lo demás tiene algún tipo de alianza, algún tipo de simpatía. Y es increíble como esta persona sigue estando en el poder. Y el caso Ábalos ya salpica a varias personas del gobierno de España y de las instituciones españolas. Tenemos a el mismo Pedro Sánchez, Francinar Mengol, Fernando Grande Marlaska, Nadia Calviño, Maroto, Illa, Rivera, y ahora el ministro Ángel Víctor Torres, que también se sabe que tuvo algún tipo de participación en toda esta trama. Fíjate cómo cantidades de personas, entre ministros y altas personalidades del Estado, están salpicadas por esta trama que es infinita. Y, además, las versiones que dan a todas las preguntas que se le hacen son realmente dispares, no son coherentes y no le posicionan en un buen lugar. Ayer, por ejemplo, se descubrió que Francinar Mengol había mentido sobre la relación con Coldo García. Dijo esto en su momento en la comisión parlamentaria. Quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca con él ni con nadie. Nunca había hablado con Coldo y se han filtrado ya una serie de mensajes de los cuales uno dice Vale, cariño, te voy informando. Fíjate cómo, sin embargo, Francinar Mengol mintió en comisión de investigación. Fíjate cómo esto delata a Francinar Mengol, una mentirosa más dentro del clan del sanchismo. Pero tenemos más. Ayer, Félix Bolaños dijo esto sobre la implicación de Pedro Sánchez en las maletas de Delsi. Sobre el viaje de Delsi y Rubiria, que era la primera pregunta del compañero, ustedes siempre dijeron que se habían enterado cuando la vicepresidenta venezolana estaba viajando y el informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir a balos con Delsi y Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Mire, la derecha lleva diez años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Pero lo sabía el presidente. Fíjate, ¿no? En fin, fachas. La culpa de los fachas, ¿no? Es lo que, como resume, esa es la respuesta que da, ¿no? El mismo presidente del gobierno se desmintió a sí mismo porque hace unos cuantos años dijo esto. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela, esa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera. O que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Dice, ¿dónde está el reproche? Pues el reproche está en que, si hay una crisis diplomática, no va el ministro de Transporte a atender a Delsi Rodríguez. ¿Va a quién? El ministro de Asuntos Exteriores, que es quien tiene competencias para esto, ¿no? Por tanto, la cosa ya olía a Chamusquina. Pero es más, en aquel momento, el mismo José Luis Ábalos desmintió a Pedro Sánchez porque decía esto. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. Que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual, y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude. Luego se supo que sí, pisó territorio español. ¿Cuánto duro, según usted, el encuentro-saludo-reunión? Pues yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Bueno, 20-25 minutos es más que un saludo, ministro. Sí, pero no me da tiempo a tratar nada, como comprenderá, tampoco es una reunión. Bueno, a tratar que no se bajara del avión, que era lo que le habían encomendado. No, no me habían encomendado eso, sino que me asegurara de que efectivamente no era esa la intención. Pero se da cuenta que el mismo que yo le he preguntado me lo niega, pero me lo confirma. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. Y subo al avión, yo no la conocía, me dijo que lo tenía claro y que iba para Turquía. Y no se trató ningún otro tema. En fin, 20-25 minutos dan incluso para echar un delicioso, ¿eh? En fin, vamos, que yo creo que 20-25 minutos no es lo que tendría que haber hecho José Luis Ábalos, ¿no? Tendría que haber sido atendido todo esto por parte del ministro o la ministra de Asuntos Exteriores. Pero es más, la misma carta de José Luis Ábalos, una carta de invitación, no pasó por el Ministerio de Asuntos Exteriores. No pasó por ninguna embajada. No pasó por los habituales protagonistas de este tipo de encuentros, incluso ante viajes privados. Recientemente, Milley realizó un viaje privado para presentar un libro, estar en un congreso de Vox en España. Ese es un viaje privado. Y el ministro de Asuntos Exteriores estuvo informado y las cancillerías se coordinaron precisamente para ofrecer a Milley todas las condiciones de un jefe de Estado, ¿no? De una personalidad extranjera. Entonces, este argumento no se sostiene. Pero se sostiene aún menos si vamos a ver al mismo Pedro Sánchez que se desmintió de aquello que has escuchado antes de Pedro Sánchez justo ayer mismo diciendo esto. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Total, que no hubo visita, ¿no? En fin, primero, Ábalos dijo que no hubo visita. Segundo, Pedro Sánchez dijo que sí, pero que fue para evitar un conflicto internacional que fue José Luis Ábalos. Después, el mismo Ábalos dice que sí, que se vieron 20-25 minutos y finalmente Pedro Sánchez sale ayer y dice que no, Delsi Rodríguez nunca vino a España. Pero lo mejor es como la misma ministra de Educación ayer, Pilar Alegría, con mucha alegría, desmentía al mismo Pedro Sánchez que acababa de hablar desde el Vaticano, fíjate lo que decía. Es única y exclusivamente hubo una parada técnica, por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delsi, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión porque conocimos que existía esa sanción de la Unión Europea que le imposibilitaba pisar, como saben, espacios Schengen y por tanto el gobierno imposibilitó y no se celebró dicha reunión. ¿Se dice que se ha cambiado de versión? Esta es la información que les puedo trasladar y la real. Descanso del personal, ¿no? Y no hubo reunión. Bueno, entonces, Delsi vino o no vino. Porque según Ábalos, primero no hubo reunión, después hubo reunión. Según el presidente, ni siquiera vino. Y ahora sí que vino, pero no pudo bajar del avión, pero sí que Ábalos dijo que hubo reunión. En fin, enterémonos. Y luego tenemos también, ayer, a última hora, Oscar Puente, otro acólito del gobierno. Fíjate, ¿no? Que las personas que rodean incondicionalmente a Pedro Sánchez son Pilar Alegría, Oscar Puente, Félix Bolaños, por supuesto, Francina Armengol, María Jesús Montero, Fernando Grande Marlaska. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan incondicionales con Pedro Sánchez? ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué sabe Pedro Sánchez de ellos? Esto te voy a contestar enseguida, pero vamos a ver qué dijo ayer Oscar Puente. Una representante de un gobierno extranjero, se le dice que se va a reunir con ella para abordar asuntos relacionados con deudas que tiene ese gobierno con empresas españolas y que se va a intentar solucionar. En fin, que Delsi Rodríguez entonces venía con una agenda, ¿no? Pero vino o no vino. ¿Y dónde está la maleta? ¿Qué trajo con ella? Fíjate, como todos hablan de cualquier cosa, echan una, como la estrategia de la tinta de calamar, ¿no? Echan una bomba de humo, una luz de gas alrededor de todo, pero no hablan de lo más importante. ¿Dónde están las maletas? ¿Qué había en la maleta? ¿Y dónde está el contenido de las maletas? Esto es lo que nos interesa, pero ninguno de ellos ha querido hablar de ello. Pero aquí además, esta gente está soportada por una red mediática, una red mediática que se coordina precisamente para apoyar su relato. Una de las personas de su red mediática es Silván Chaurrondo, la periodista más pagada de España, que además, curioso, ¿no? La que la más pagada pertenezca a una entidad pública que debería tener sueldos públicos. En fin, ser equitativa. Medio millón de euros, más o menos, cada año, para una periodista que, el día que sale toda esta porquería, se atreva a decir esto en la tele. Nosotros conocemos, no sabemos qué parte de lo que ha sucedido conocemos, porque todas estas informaciones que están en el informe de la UCO, son informaciones que se han extraído del teléfono de Coldo, Irma, del teléfono de Coldo y otros investigados en la trama. Entonces, claro, podemos estar viendo una parte de la realidad parcial, ¿no? Por eso te he hablado al principio, qué conversaciones son y de qué teléfonos vienen. El tema es que nosotros conocemos, no sabemos qué parte de lo que ha sucedido conocemos, porque todas estas informaciones que están en el... En fin, Silván Chaurrondo insinuando que, a lo mejor, es una información sesgada, se ha extraído del informe, solo lo que puede comprometer al gobierno. Si hay alguien que está tratando de poner un poquito de cordura, no es Alberto Núñez Fijo, es Isabel Díaz Ayuso, que ayer dijo esto. Vemos que Barrabés, Aldama, Coldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delsi, todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE. Y que hay un número uno por encima de todos, que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse, porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que, si mentira es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción. Pero ya sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su gobierno, a la presidencia de las Cortes, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. También ha dicho que colabora con la justicia, pero no quiso declarar nada ante el juez en el caso de Begoña, salvo mentir. ¿Saben que muchas veces decimos lo de no dice la verdad ni al médico? No, no, no dijo la verdad ni al juez, ni al juez. Pero eso sí, se tomó cinco días románticos para ver cómo atacar a la prensa libre y a los jueces. Los socialistas y sus activistas, por supuesto, ya van saliendo, como siempre, a decir que los corruptos son todos los demás. Pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. Ya sabemos, porque ahora ya está todo claro. ¿Por qué le estaba entregando a Bildu y a los independentistas todo? Y es porque sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados. Lo quería tener todo atado y bien atado. Ni compromiso con la regeneración, como dice, ni transparencia. Simplemente el presidente tapa, intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión. Así es, así lo resume muy bien Isabel Díaz Ayuso. Ha generado, Pedro Sánchez, una red a su alrededor de delincuentes que han sido elegidos a drede porque esto atiende a una estrategia, una estrategia psicológica para obtener, para trepar primero en las estructuras organizacionales de cualquier organización humana y después mantenerse, perpetuarse en ello. También tengo este recorte que explica parte de este mecanismo y ya después te desvelo todo esto, cómo se hace y cómo lo hacen las personas y por qué se mantienen ahí después. Pero ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué nadie le da la espalda al gobierno? Porque el presidente del gobierno se ha dotado de un aparato de propaganda que le respalda incluso aunque le pillaran en el más atroz de los crímenes y porque se ha comprado el apoyo parlamentario de gente interesada en que él siga para tenerlo intervenido y convertido en un mayordomo. O sea, si cualquier persona razonable en el Parlamento viera esto y aplicara los criterios que le aplicó a Rajoy, estoy pensando en el PNV, Pedro Sánchez no seguiría siendo presidente y no lo hubiera sido antes. Pero el problema es que Pedro Sánchez paga, paga a Otegi con ETA, paga al señor Puigdemont con la amnistía, paga a Esquerra con el cupo catalán y paga a los periodistas o a los medios de comunicación de una manera o de otra que son capaces de defender lo indefendible. Cosa que, por cierto, yo no he visto en mi vida. Yo recuerdo con la Gürtel, recuerdo con Bárcenas, recuerdo todo eso, no recuerdo a ningún medio de comunicación haciendo lo que estoy viendo ahora que hacen para proteger a Pedro Sánchez en mi vida. ¿Y cómo consigue esto Pedro Sánchez? Creando redes clientelares, redes de dependencia. Dependencia positiva o dependencia negativa, es decir, extorsión. La dependencia positiva se genera a través de la creación de relaciones, de dependencias basadas en la recompensa, es decir, yo estoy contigo porque sé que, estando contigo, voy a recibir de ti aquello que nadie me puede dar. ¿Bien? Quédate con este pensamiento. ¿Vale? Y luego, la red de extorsión negativa, de dependencia negativa, que es la extorsión, yo estoy contigo porque, de no estar contigo, estaría en la mierda. Se revelaría o se desvelarían todas mis tropelías, todos mis delitos, y entonces tendría grandes problemas. ¿Bien? Pedro Sánchez es un profesional a la hora de establecer redes de este tipo. Y es por eso que se rodea de dos tipologías de personas. Si una persona quiere obtener poder dentro de una estructura organizacional, para conseguirlo y para crear este tipo de relaciones, tiene que enfocarse en dos tipologías de personas. Los mediocres y los delincuentes. Quiere decir que todos los que rodean a Pedro Sánchez o son mediocres o son delincuentes. A ver, quiero pensar que gente como Pilar Alegría, Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande Marlaska, María Jesús Montero, no lo sé, Francina Armengol tampoco, pero toda esta gente son unos mediocres. Son gente que, si no están con Pedro Sánchez, no pueden estar en ningún lugar. Por tanto, recuerda la frase que te he dicho, manténla ahí. Yo voy a estar contigo porque solo contigo puedo tener aquello que nadie me puede dar. La gente mediocre, al final, va a convertirse en acólitos de gente con poder. ¿Por qué? Porque de esa gente reciben todo aquello que no pueden obtener por sus propios méritos, por así decirlo. Y este es el grupo de incondicionales que le van a bailar la música siempre porque saben que aquello que tienen con él no lo pueden tener con nadie. Entonces, dentro de lo que es su mediocridad, están dispuestos a hacer lo que haga falta para sostenerle porque si le sostienen, se sostienen a sí mismos. Y lo mismo pasa con los criminales, terroristas, bildu, independentistas que han dado golpes de estado, amnistías, indultos. Esto luego se hace también a nivel internacional. Reconocimiento de Palestina, inmigración ilegal. Toda esa gente que son ilegales, que muchos son delincuentes, ¿saben qué? Si están con Pedro Sánchez, tienen ventajas porque tienen amnistiadas, indultadas, contenidas sus penas u obstruidas las investigaciones que le pueden conllevar a ciertas penas. Por tanto, esta gente va a estar dispuesta a hacer lo que haga falta para mantener a Pedro Sánchez. Lo mismo pasa a nivel de redes periodísticas. Se rodea de los mediocres y les paga una barbaridad. Mira Broncano, mira Silvia Enchaurrondo y ahora mira todos los periódicos y cabecera periodística que quiere mantener a su alrededor con esta ley de regeneración a través de la cual quiere distribuir el dinero de publicidad del estado, ¿vale? Ahí tendremos a Ignacio Escolar, tendremos a Ferreras, tendremos a Ana Pastor, ¿eh? Fíjate, toda esa gente va a beber precisamente de las prebendas de Pedro Sánchez. Ahí tenemos entonces a mediocres que están untados hasta el cuello y que, vamos, no van a dejar de sostener a Pedro Sánchez y, por supuesto, criminales. Es más, si los mediocres, si consigue que los mediocres en ese afán de sostenerles son capaces de realizar algún tipo de crimen o delito, mejor. ¿Por qué? Porque él va a ser el primero en que se va a enterar. Él va a ser el poseedor de una información con la que al final va a generar esa dependencia. Yo sé de ti cosas que nadie sabe. Si tú dejas de sostenerme, te vas a ir a la mierda, ¿no? Este básicamente es el chantaje de la condición implícita de todas las relaciones clienterales que ha sido capaz de crear Pedro Sánchez. Relaciones con gente que, además, ha demostrado por su mediocridad o por su delincuencia estar dispuesta a realizar acciones al margen de la ley o en el límite con la ley. Y, por tanto, habiendo demostrado esto, muy sencillo, no van a tener escrúpulos morales a la hora de sostenerle a ultranza. Claro. Y este es el motivo por el cual, muchas veces, en algunas organizaciones, los mandos con más poder se rodean de los peores, se rodean de mediocres y se rodean de la gente que utiliza artimañas, de la gente que delinque. ¿Por qué? Porque al delinquir le está demostrando que no tiene escrúpulos. Y si consigue generar una red de dependencia con esas personas, esa persona, como no tienen escrúpulos, serán las primeras en defenderles y estar dispuesto a hacer lo que haga falta, incluso actividades ilegales con el fin de defenderle. Y así es como ha funcionado Nicolás Maduro en el poder. Maduro está rodeado también de mediocres y está rodeado de delincuentes. Fidel Castro le pasó lo mismo. Gustavo Petro. Estamos hablando de que todo esto atiende a un sistema que utiliza los recursos psicológicos dentro de las organizaciones de personas con el fin de explotar una serie de mecanismos sociales para conseguir acaparar el poder, trepar por las estructuras organizativas y finalmente, cuando se llegan los puntos de mayor poder, cambiar a las personas, premiar a los mediocres, premiar a los delincuentes con el fin de generar dos círculos a su alrededor de protección de personas que estarán dispuestas a hacer para el gran líder que les da aquello que otros no les dan, ya sea protección o ya sea prebendas, y que entonces harán todo lo posible para mantenerlo en un futuro. Así funciona Pedro Sánchez. Así como Pedro Sánchez ha llegado al poder del Partido Socialista Obrero Español sirviéndose de gente, presunto delincuente como, por ejemplo, el mismo José Luis Ábalos, pero delincuentes que a la postre, emborrachados de poder, se han excedido y ahora sí que han pillado a Pedro Sánchez que, llegado a la unción extrema, ahora va a tener que pedir clemencia. Se encuentra ante la necesidad de pedir la extrema unción. Hasta aquí ha llegado mi vídeo. Espero haberte explicado de una manera clara cómo funcionan esos mecanismos psicológicos, haberte dado demostración de todos los mediocres y todos los delincuentes que le han sostenido, le sostienen, lo has visto en estos vídeos, y bueno, con esto te dejo en los comentarios que me cuentes qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Conocías ese mecanismo? ¿Conoce a alguien que lo ha aprovechado en su empresa, en su organización? ¿Conoces a alguien víctima, precisamente, de estos círculos de poder? ¿Has presenciado alguna situación similar? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!